¿Qué pasa mortieros y mortieras? Hoy estamos un solo más con un nuevo vídeo para el canal y bueno creo que os debo una explicación porque muchos diréis Morty porque no ha subido vídeos durante casi todo el mes de mayo bueno era básicamente porque tenía estudiado había exámenes y no tenía tiempo de hacer vídeos ahora vuelvo a estar activo al canal y bueno como veis aquí tengo detrás mío un mcdonald's y si el vídeo se trata de que vamos a probar la nueva mac spicy que es la nueva hamburguesa que han sacado vamos a probarla y vamos a descubrir a qué sabe y bueno pero antes como siempre dentro y todo bueno ya estamos aquí en el mcdonald's para probar la mac spicy uy no se ve bien se me ve reflejado pero bueno vamos a sentar que ya no ha cerrado o si estoy a tiro en los cajeros pero bueno vamos a pedir la pantalla para jugar aquí no queda la mac spicy mediante espera que voy a hacer otra cosa Las vamos a elegir con Chicken Flakes o Bacon Cheese Flakes, bueno, vamos a elegir las Deluxe, Fanta Naranja, como no, hoy que no enfocan, y le complemento unos Chicken Mc Mates, lo añadimos al pedido, y ahora, vamos a pedir algo de post, a ver que tenemos, tenemos un Sandy, voy a pedirme un Sandy, y, la reacción, bien, añadimos al pedido, y bueno, pues ya los tres euros, perfecto, hoy no creo nada más, vale, tenemos el Sandy, y el My Menu, bueno, confirmamos pedido, y bueno, ya lo tenemos, a ver si quedan que les pago, para después, si es posible, ¿Para tomar aquí o llevar? Para tomar aquí, ya está, ¿Te le hace poco? Gracias. Bueno, pues aquí lo tenemos toda bandeja, y tenemos mi Fanta Naranja, aquí tenemos la McSpicy, vamos a verla, wow, un poco almohadona, pero bueno, eh, si, hasta se la de modulo, esta la hechuga, el pan, una salsa que es con mayonesa, y el pollo, vamos a ver como es cuando lo vemos, los Toffees Deluxe, y esta bolsita, supuestamente, si, son los Chicken Mc Mates, bueno, un Boxing finalizado, vamos a comer, venga. Y bueno, morteros, ya estamos aquí en la mesa, en la que tengo mi Fanta Naranja, la salsa que tenía, ya sabes, los tiempos, y bueno, aquí tenemos, la hamburguesa, que se le ha caído la lechuga, fijaos en esto, vamos a probarla, vamos a probarla, venga, al buche, el pollo tiene su punto justo, y picante, y, me gustó la campaña, que hicieron, publicitaria, que hicieron, para el McSpice, y para el hamburgues, salió hasta Mario Bakker dijo, y lleva, y lleva, la bayonesa, la bayonesa, le rebaja, el picante, y aquí tenemos, las top fries, con su pesito, su humerito, su humerito, vamos a darle, un toque, su piel y su arroz, a la hamburguesa, con su arroz, con su arroz, con su arroz, y bueno, esta bien, la burrita, y, y, ahora vamos a probar, los Chicken McBites, que son estas bolitas, que con su propio nombre indica, estan, rellenas de pollo, y, buenísimo, buenísimo, Tama, con un poco, la salsa, y, buenísimo, bien, y, ahora, me termino la hamburguesa, y, luego, nos vemos para el, 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 bueno, como me quedo con hambre, le he pedido también, una regular con queso, una cheeseburger, porque, eh, si vivís aquí en España, habréis visto anuncios, que, de McDonald's, que decían, que, habían mejorado, la calidad, de sus hamburguesas, pues, vamos a ver, comprobando con, hecha, la cheeseburger, puesto, los 50, vamos a ver, si, la verdad, lo mejor, o no, bueno, con lo, que veo, el pan, tiene mejor pinta, que lo que ponía anteriormente, actualmente, ponen la cebolla, debajo de la carne, y las han junto, la carne, el queso, está fundido, lo que le veo, es que, echan, más mostaza, más ketchup, perdón, que mostaza, y tiene una rodaja, pecinilla, pero, probemos, tiene mejor pinta, que anteriormente, aunque el filete, se, siendo fino, pero bueno, vamos a probarlo, está buena, el pan, joder, es pan clásico, normalito, si se oiga el sésamo, y está buena, esta hamburguesa, es la típica, que te piden, de un euro, bueno, este es de 1.50, y, las ponen también, en Happy Meal, y en el Happy Meal, puedes pedirle, por solo carne y queso, o, quitarle el pepinillo, si lo te gusta, porque yo no entiendo, quien no le puede gustar, a cebolla está, deshidratada, que le echan, pasos, está buenísimo, bueno, ya tengo aquí, el sandy de chocolate con las nueces mientras he hecho las nueces quiero deciros que en el último vídeo del mcdonald puse que se me olvidó grabar o perdí la grabación de no sé qué y puse hashtag un móvil nuevo para mortifuddy pues ese hashtag lo voy a cambiar lo voy a cambiar por hashtag un iphone para mortifuddy si quiero tener un iphone que el móvil que tengo es un android concretamente un notebook a9 2020 y tiene pantalla hecha mierda bueno y aquí tenemos el sandy que es un helado normal con si no hay chocolate este caso puede decirlo también de caramelo de chocolate blanco o de fresa y con nueces buenísimo ay perdón estos frutos secos el sandy no eran nueces eran cacahuetes perdón muy frío está el helado entra bien para el verano que ya está a la vuelta de la esquina voy a cogerle más chocolate al sandy que está pobre chocolate bueno morteros esto sería todo por el día de hoy nivel directo y la marca space estaba bien buena el pollo jugoso y en su punto justo picante y es básicamente como un mac pollo pero con el pollo crujiente igual que el pollo en la maker steel chicken pero picante y en cuanto a la mejor calidad de la hamburguesa quiere decir que sí que han mejorado la calidad el pan está un poco más tostado que antes tiene un rodado mejor y perfecto el de antes y la calidad perfecta y han aceptado en hacer la cebolla en hacer la cebolla junto con la hamburguesa porque he visto un vídeo que decían tal cosa de la mejor calidad y se y era cierto ponía pociado en la hamburguesa y hacían la cebolla con la hamburguesa y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy antes de despedirme quiero decir que el lunes es el día que me salina el práctico aunque es de mala suerte decirlo pero bueno y si os cuento la semana que viene que tal me ha ido si he suspendido si he aprobado y bueno pues nada suscribíos dad like, compartid, cuentad y bueno nos vemos la próxima hasta pronto horteados y horteadas les dame suerte para que aprueba el lunes les dame suerte para que aprueba el lunes